Hola familia, bienvenidos, bienvenidas al canal de divulgación de psicología y sexualidad del Centro Baeza. Yo soy José B. Baeza y hoy te voy a contar por qué deberías celebrar San Valentín. La origen de la festividad de San Valentín es un tema que está en YouTube bastante trillado. Tenéis un vídeo fabuloso de Destripando la historia de Pasco y Rodri en el cual cuentan el origen de San Valentín como desde una festividad más o menos pagana se ha ido transformando, no os lo perdáis de verdad, hasta la festividad que conocemos hoy en día en el cual las parejas se hacen regalos, se van de cena y celebran su amor. ¿Pero qué pasa si no tienes pareja? ¿O qué pasa si tienes pareja y estás un poco cansado o cansada de este cariz tan comercial que ha ido cogiendo a lo largo del tiempo la fiesta de San Valentín? Pues sin necesidad de irnos a la montaña a vivir dentro de una cueva y ganarnos la vida criando gallinas, podemos hacer muchas cosas para efectivamente seguir celebrando nuestro amor. Yo recuerdo que de adolescente y un poquito más mayor, cuando no teníamos pareja, el grupito de amigos que estábamos solteros veíamos con cierta envidia a esta gente, esta gente que se iba de parejitas a cenar y hacer sus cosas de San Valentín. Así que los que no teníamos pareja lo que hacíamos era irnos de cena. También, ¿por qué no? Y efectivamente, si no tienes pareja, puedes quedar con tus amigos y celebrar otra forma de amor súper sana, que es el amor casi fraternal que hay entre los grupos de amigos. Y te animo a que si en vuestro grupo de amigos hay un número más o menos elevado de gente que no tiene pareja, pues queda para cenar. Celebrar San Valentín a vuestra forma. La cuestión es que nos sintamos integrados en una sociedad que al final es la que tenemos, es que no tenemos otra. Y que tampoco nos rayemos mucho con esa envidia o ese odio a los que tienen pareja, a esa gente. Y también te animo a que dediques un pequeño momento para ti mismo en esta festividad. Que aprendas a mirarte al espejo y sentirte reconciliado, ya no tanto diría a lo mejor enamorado, con esa persona que sale en el reflejo. Puedes concederte un pequeño capricho, dedicarte un tiempo para ti o lo que tú quieras. La cuestión es que te valores y que te pongas en tu sitio, en un sitio muy importante, en el sitio donde deberías estar para ti mismo. Y luego, si tienes pareja, puedes seguir celebrando San Valentín, a lo mejor arrancando un poco de ese cariz tan comercial que hay. Porque es que al final, todos los meses hay algo que te anima al consumo. Vamos a ver, vivimos en una sociedad de consumo y los propios comercios tienen que animar al consumo. Y es que hay motivos todos los meses. Enero las rebajas, en febrero San Valentín, en marzo el día del padre, en abril el día del libro, en mayo el día de la madre... ¿Me vais pillando? La cuestión es mantener la maquinaria en marcha para que sigas consumiendo. Pues aprovechemos eso y sin caer en el un diamante es para siempre, porque vaya tontería, por cierto. El diamante será para siempre, pero como decía Ismael Serrano, el amor es eterno mientras dura. Pues a lo mejor aproveches para mantener un momento de intimidad, a lo mejor. Para que quedes sin móvil, sin historias... A lo mejor para salir a cenar, para pasear, para ir al cine con tranquilidad, para sentarte en un banco a charlar. ¿Cuánto tiempo haces que no charlas de forma animada de cosas absurdas con tu pareja? Pues es mucho más necesario de lo que te puedes imaginar. Las parejas que tenemos hijos muchas veces acusamos que tenemos muy poquitos momentos de intimidad, porque siempre hay alguien correteando. Así que si, por ejemplo, como es mi caso, tus padres son jóvenes y también celebran San Valentín, pues cuadrada agendas para que a lo mejor se queden un ratito con vuestros hijos o en un momento dado invertir también en un canguro. Es muy frecuente que tengamos sobrinos de 14, 15, 16 años que por 10, 15 euros se queden estupendamente con vuestros hijos y le decís mira ahí tienes la tele, tienes el Netflix, os ponéis una peli, pedís una pizza y encima te llevas 15 euros. Es un planazo y aprovecháis, salís y os permitís tener una velada para vosotros dos. La cuestión es que vivimos en la sociedad en la que vivimos y San Valentín está por todos lados. Hasta en los videojuegos se celebra San Valentín. Sal con tus amigos, con tu pareja, contigo mismo, ¿qué más da? Siéntete parte de esta sociedad pero sin la presión de tener que pasar por el armo. El contenido de San Valentín es muy cortito, es muy sencillo, vamos a dejarlo aquí y recordad que podéis encontrarme en centrobaeza.es. En el día de hoy a lo mejor aprovechamos y le tomamos el pulso a vuestra situación de pareja por si tenéis algún tema que necesitéis hablar o sanear o para lo que necesitéis. Y además podéis encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com. Por cierto vuelvo a estar nominado a los premios Madresfera de este año así que me haríais un favor enorme si os pasáis por centrobaeza.es barra Madresfera y me votáis a Mejor Podcast en el caso de que os resulte interesante el contenido. Claro, lo dicho, comparte, dale a like, suscríbete si te parece interesante y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Feliz San Valentín! ¡Gracias!